la batalla con napa ha sido muy dura y difícil para nuestros guerreros que tienen que hacer tiempo para que goku regrese a la tierra y se dirija al campo de batalla a darles una lección a los saiyajin con las nuevas técnicas aprendidas solo que el cabrón viene a pie así que va a tardar un rato espero que no sea demasiado tarde porque las cosas se van a poner muy feas hoy presentamos por fin se van a armar los matazos con el príncipe de los saiyajin sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chat continuamos con esta serie de dragon bulls etc agarot en un momento clave muchachos en un momento que dices a naranches que demonios está pasando no señor pico no se murió muchachos veníamos de una pelea muy intensa entre los tres contra solo napa solo napa muchachos y ve que desmadre hizo se encabronó quiso destruir a hojan pero que se puso el señor pico así de pechito dijo que más que trans ha ganado yo aquí lo aguanto chingado señor pedoro chingado o mi dios justamente terminamos de esta pelea muchachos salte de aquí ogan por el amor de dios lárgate mientras puedas un dios por decir tico una escena muy lamentable muy triste pinche anime muchas y aquí también te toca el corazón ya nada más y unos minutos antes que estaba haciendo goku chingada madre está haciendo pendejo a ver a ver dónde está exijo que me digan dónde está el mismísimo goku ahí está existo que echar a correr que no podía volar en esa madre o si no había una restricción o algo así ahora te apuras de canal no nos pisa le pisa le que no están chingando a todos los muchachos se rifó de vuelta hasta allá hasta el palacio y ahora vamos a llegar hasta el templo del caminsama donde nos espera mister popo ya nada más que uno chones mister popo oye hoy no pudiste dejarlo en el campo de batalla si bien sabes dónde chingados estango y todavía lo pones a volar chingando chingues mi amigo mira que una chones del mister popo hola mister popo líder de la comunidad de tío de los dioses el mister popo un monachón muy buen personaje muy buena onda nada más que en varios países de los censurar nada más porque el negrito tenía un concepto muy feo de bueno del personaje para uno cuando era niño nos valía madre la neta no teníamos esa maldición pero todo veíamos tranquilo y normal goku y contra vega ya tocan los muchachos apúrate apúrate y chinga papá chinga unos derechito derechito muchacho 2 no están retando y te voy llegando voy llegando a la bequita o qué pasó muchachos y ya llegué y ya llegué muchachos va a llegar así triunfal pero tranquilo así como imponente chinga muerto de esta manera todavía está de jocosón inclusive aunque está muerto el buen amigo bueno y está muriendo vaya la culpa es tuya y de tu padre tu estúpida bondad se me ha contagiado te les dije se la dando el corazón es que nada más chelata gohan necesitaba una figura así paternal muchachos quien le dijera qué onda quien le dijera quien le enseñara los caminos de la vida que no son lo que ellos pensaban así es que él tenía que ser aquel no y ahora pues mira es el único amigo que ha tenido qué bonito bueno qué mal pedo por pícoro pero qué bonito que se sincera en sus últimos momentos de vida no te mueras hijo de tu muero eso no depende mucho de él pero vamos a ver vamos a ver cómo nos va ya por fin se murió no si es cierto que se murió a cami ajojojojo demorios no te mueras cami no te mueras por favor tú aguanta gana pero a mí nos parece que piccolo por fin me ha superado en poder o en no sé bondad en la humanidad no me siento bien mister popo no me siento bien ya se fue se fue con papá diosito muchachos y pícoro porque no se hace así estelita así no no hijo de su madre es que estaba planeando matar al morrito de gohan oh mi dios es el cabrón no recuerdo muy bien el cabrón y le parte su madre sí o no púndale desmadrado en segundos muchacho ahí quedó en la bota de napa ah no 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 donde chingas está jajajaja ya valió madre muchachos ya valió barriga porque llegó el goku llegó cacarot sus botirris por fin chinga yo le hubiera dicho está bien emperrado el hijo de su madre se le botaron las venas oh te chican ya no mames se me dolió chao scami todos muertos demonios hijos de su madre sí repartieron caña por todos lados a poco él no puede detectar su poder sin esa madre todavía pues vamos a ver si es cierto muchachos vamos a ver yo ando bien pinche emperrado ahora sí hijo de tu pinche madre andere mames las peleas se sienten así irreales muchachos tranquilo, tranquilo muchacho aquí te tengo que querías hacer, que querías hacer papá una limpio de tu madre a ti ya estamos, esa montaña no me gustaba desde que llegué la vi muchacho nada más te va a permitir ese golpe muchacho, nada más ese golpe hijo de tu pinche madre si alcanza a salir, si alcanza a salir, si alcanza a salir, si alcanza a salir eso oh mala, cómete ese con todo y patatas muchacho hijo de tu madre me alcanza a salir de su pago el cabrón ven aquí, ven aquí, ven aquí peloncin venga che, venga che oh mami, como le rompí ese pinche poder pedorro uuuh jeje que pacho muchacho, que pacho, ni me despeiné muchacho mira, sigue mi pelito así chingón así, ole osea que ese que pinche chilenita, orale, de la panzota otra también, como no ese fue en la calva por feo y ahora sí, vámonos ese muchachos, ese porque le hicimos un muy buen trabajo, súper trabajo espléndido también, por eso es ese muchachos a ver Napa, ven aquí papu ya estuviste mucho tiempo ya te hiciste muy wey vengase a la banca muchachos a porque se iba a obedecer ya no me acuerdo chilen ah si se iba a obedecer pero esto no ha terminado se va a ir a la banca tranquilo aaaah hijo de tu madre nada papu ay o que ni con su madre se la aprendí hace ratito aaaah eso madre trac con la pinche le destruyó la 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 pinche me de un espinal ahí muchachos vale recoge tu porquería y vete de la tierra de una vez muchachos ayúdame, no puedo mover mis piernitas amigo por favor vente carnal, yo te ayudo te ayudo a morir perro oh oh no, es que el begueto es muy cabrón boom adios mi amigo desmadrado en segundos me quedo esa duda de de como se vería Napa en modo chango muchachos que tal si se veía peloncito estaría gracioso no acaba de matar a su propio compañero oh mi dios rayos y ahora váyense muchachos que esto se va a poner horrible así es que lleguenle vámonos podría enfrentarse en otro sitio pues wey que no ves que hay un chingo de cositas bonitas aquí tenemos que irnos en un lugar ya están muertos pero acaba este begueta fue el que dijo que hay otra pinche posibilidad exacto Krillin se la sabe mira sabes que rompele su madre después te explico que tranza vale que onda vámonos no me voy a morir canal no te preocupes gohan si salgo de esta iremos juntos de pesca que te pares nada mas haciendo planes padre e hijo por fin por fin lo hubiera invitado al cine o algo así algo mas divertido no a la feria o algo así vámonos vámonos que pa luego es tarde ya esta disponible el Calle O'Kern ah mira que buena onda a ver a ver ahí se ve ahí se ve que esta bien vente vegueta sígueme carnal no tu no tu no vegueta vegueta el escucho tu tu confia en el chingao krillin es chingón no no vente vente es que luego esos wey son bien piches castrosos yo quiero llegar a la pelea ya de verdad muchachos porque la neta promete eh ya es vegueta wey y vegueta no se anda con chingaderas muchachos ya vieron lo que le paso a napa vale yo digo que si tus dos manapodentes inferiores como este dijiste que estaba bonito cuando llegaste así que no seas gandalla reconoce que el lugar esta bonito tómala muchachos quédense con esa frase con trabajo y esfuerzo cualquier escoria puede ser muy fuerte rayos que feo pero lo dijo goku muchachos así es que yo creo con eso tenemos los primeros buenos eh venga que se arme los madrosos los buenazos los chingadasos a ver a quien le va peor a quien le va peor mi amigo muchos dedotes muchachos aguanto yo aguanto así que vale yo cargo aquí aguanta 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 nada 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 ah como un t1 de estos que hace falta muchachos rico en proteínas el kamehameha de una vez de una vez no ponga guardia muchachos no ponga guardia aguanta aguanto 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 nada nada aquí estoy nada le rompí su power eso si lo hacen cabronar eh ah hijo de tu madre espérate espérate aguanta 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 a cambio de la chica es que esa madre es poderosísima oh toma la barbón muchachos eso se llama el no me olvides nunca caramba le rompimos los dientes le acomodamos las ideas le hicimos ver su suerte orale hijo de tu madre ya vi con esos le puedo detener todo están cabronadísimo muchachos no 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 oh esquivación total muchachos demonios ah hijo de su madre mucha velocidad mejorando un chico pula ay de su madre nada 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 sáquese hoy andamos al todo por todos los hechos nada nada yo lo tengo yo tengo que tengo aquí como tú no de estos un chagalaga que interesante que emocionante está poniendo esto muchachos hay que aprovechar hay que aprovechar todo le bajamos un buen le bajamos por cierto tengo el kayo ken pero según esto el kayo ken ah mira le comió un buen chingadazo de asiene a que buen madraso o me lo ganó de hecho por eso es este piedra o papel o ligeras muchachos no nada 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 más hijo de tu madre está bien enterrado demonios No, 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 no No, no, espérate, espérate, no, no Uy, 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 ¿por qué me cambiaron la toma, jugueros? ¡Ah! ¡Ay, soy de su madre! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Comí con todo y patatas, muchachos Hijos de su madre Se está poniendo interesante, estoy empezando a sudar Estoy empezando A sacar unas buenas gotitas De sudor, muchachos Aguanta, 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 es que sí lo puedo aguantar Metemos a chicanos aquí Uy, y después un Kamehameha ¡Oh, un combo! Ahora sí, lo tenemos donde lo queríamos Nos fijamos un Kaioken ¡Kaioken! ¡Hijo de tu madre! Ven aquí, ven aquí Kaioken, mejora mis habilidades por mil O no sé por cuántas, pero sí por un chingo De hecho, todos mis poderes son ¡Ay, joder, tu madre! ¡Nada! ¡Ah! No me van a respetar Mi Kamehameha, ¿verdad? ¡No, no, 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 espérate, espérate, espérate ¡No, no, no, mi hijo de tu madre! ¡No, no, 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 aguanta, aguanta, aguanta ¡Ándale! ¡Con ese, con ese! ¡Uy, me alcanzo! ¡Me estoy muriendo! ¡No! ¡Sí, no veo, no veo! ¡Sí, je, 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 je! ¡Qué emocionante pelea, muchachos! Pero esto no creo que se acabe aquí ¡Hasta subimos de nivel, chingado! ¡Uy, no, no, no! Ya estamos todos madreados, forever Todo, 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 aguanta, aguanta, aguanta ¡Ya se emperró el muchacho, eh! ¡Ya se emperró el muchacho! ¡No, no, 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 espérate, aguanta, aguanta, pesita! ¡Empecemos jugando bien, chingado! ¡Por tres, muchachos! ¡Por tres, voy a forzar a mi cuerpo a hacer todo este pinche poder! ¡Venga, venga! ¡No podemos dejar que destruya esta madre! ¡Eh! ¡Ah, me! ¡Estoy arribándose todo el pinche! ¡Credo para hacer el GALIC GUN! ¡Ah, su pinche madre! ¡Qué poder! ¡Ah! No se le esperaba a Vegeta, no se le esperaba ¡Venga! ¡Oh! ¡Ah, nomás se lo va a chingar! ¡Ya no me acuerdo! ¡No, aguanta, 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 aguanta! ¡Kaioken por cuatro! Nada más le exigió su cuerpo Va a quedar inválido después de esto Goku ¡Muere, Vegeta! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El equipo Roca ha sido vencido otra vez! ¡Ja, ja, ja! Se hizo su estrellita ahí, bien bonita ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Demonios! Ni siquiera fue vencido ¡Hijo de eso! Mira cómo le dejamos la rodilla bien roja ¡Sí, güey! Es bien pinche fuerte, carnal ¿Qué esperabas? ¡Demonios! ¿A qué hora se muere Vegeta con un demonio? ¡Estás acabado, hijo de tu madre! ¡Ah, cabrón! Creo que falló, ¿no? ¡Uuuuh! Explotó el planeta Tierra ¿Acaso? ¿Hizo una Genki-Gama acaso? ¡Oh! Se hizo una luna Que les dije que Las lunas van y vienen, muchachos Unos los destruyen Otros crean lunas nuevas Como chingadas, ¿no? ¡No, amor! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba que Vegeta se hacía un pinche changote asesino! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta el pedo, carnal! ¡Aguanta! ¿Nos vamos a madrer ahorita? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye, Goku! ¡Oye! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Vamos a darle chingues, madre! ¡Ay, no llega el pinche Kamehamehameha! ¡No le meten que estar más cerca del señor! ¡Ey! Ahora sí, boom! ¡Oh, qué buen chingadoso! ¡No, mira! Ahí ni el cráneo ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¿Qué es eso? 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 ¡Chingaceso! ¡Oye, estás muy OPICI, cabrón! ¡Bookinez, aguanta! ¡Hey! Ey, Vegeta Vegeta ¡Tu tronco! ¡Uay! ¡De pinche madre! en donde te den aguanta 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 no 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 hay o qué buen chingadas me quise escapar como pin demonios no es decir es que un poquito un poquito muchachos se cansó tengo para el callo que así puedo darle así si puedo dar la ciudad otra vez chingado mi estrategia no funciona muchachos cuál es mi estrategia es que si le di en el cráneo bien feo ahora o nunca de hecho no maquina en chingadas así yo creo que le entró por un oído el pinche cambiega vega directo al cerebro muchachos son muy cabrón ahora sí lo hemos vencido estábamos bien estamos tranquilos a que de como enojadito eso es todo chino mire sacamos a buena calificación bueno dentro de lo que cabe no pudimos ser lo mejor pero está no lo que sabe que ahí sigue el cabrón y por favor las criaturas de la tierra todos los seres vivos danme su energía porfis quiero hacer un poderzote y desmadrarlo de una vez mira qué bonito todos todos le están dando su pinche energía hasta los huesitos que estaban ahí tomó la energía de huesitos como no hazla rapidito muchacho que este cabrón se levanta y nos desmadra oh mi dios apúrate loco chico apúrate ya está ya está ya está de una vez ahí oh 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 qué buena imagen no no oh boom chacalaga jajaja se ha de doler un chingo no oh por esos huesitos muchachos y ahora qué ahora qué pasó qué pasó me cortaron así muy feo mucho la inspiración bueno pues vamos a cami house estamos están sintiendo a exactamente exactamente sintieron que aquí había algo feo o sea desde ahí de gohan tiene cola a ver así sí no sé si se la quitaron no en la china si no tiene cola qué supongo que este que se puede convertir también por eso me lucha de poder contar el príncipe de los saiyajins por eso me sacó de pedo porque si la puede ver desde ahí significa que pues que se puede convertir desde que el avión no agarrar estas cositas no sé para qué sirven hasta el día de hoy muchachos pero necesitamos un chingo llegamos ya llegamos el chiquillo vamos a estar cabrón muy también pinche grandote el cabrón ojo jojo 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 no nos vea que no se aguanta aguanta a chica que haces ahí ya tiro ve qué haces muchacho es que él vio cómo se convirtió goku hace chico de tiempo él lo sabía él lo sabía o sea que él es una buena una buena alianza un buen aliado en este momento muchachos distraerlo tanta pedaz imbéciles o qué chingados ese güey les recuerdo es humano y no pinche pedo de vegeta lo va a matar ya ven ya se dio cuenta dónde estás ven aquí monstruo suelta mi jefe cito raios uno revive toda la pinche serie aquí hay muchas cosas de las que no me acordaba cortas a la o esquivación total de vegeta estás bien pinche men si intentas juntarme la cola pero veo todo lo que haces perreño odios ándale que regreso a héroe ya llero ve póngale una estatua y en ese mismo lugar muchachos gracias es de cabrón estamos donde estamos no lo sentiste porque ese carnal esconde su equipo en todo su poder muchos yo ve realmente es de los más fuertes del universo pero no lo quiere mostrar porque le da un poco de pereza la verdad o mala ya no tiene colita a ver cómo le haces muchachos de la madre a una vez son más gracias de una vez aguanta aguanta eso aguántalo también aguántalo también eso ya estás entrenadito chingado más en con tu carota un hijo de su madre hoy yo quiero apoyo no hay nada no hay apoyo no no hay apoyo soy yo solito para todo el mundo es que gojan andan otro nivel muchachos 25 y se acabó vegeta ya está muy ya está muy cansadito s de súper duper muchachos ya está cansadito ya tiene un ojo cerrado y todos sabemos que en dragon ball si tienen ojos cerrados que ya está a punto de morir de donde salió ese pinche power es que su jefe si lo hizo un cabrón ar bueno no su jefe sino lo que le estaban haciendo su jefe y ven aquí muchacho tenemos que derrotarlo ayúdame cárgame porque nunca se descargan un chingo así como un kilo unos un kilo o dos una mochila llena de semillas del ermitaño y ya todos tenemos todos tranquilos y nos recuperamos a cada rato es una de las cosas que siempre pensé en cuando veía la serie de niños jarrón sote el gatito con un buen de semillas del ermitaño no se lleven cuatro no se lleven cinco y es un kilo carnal llévense una mochila llévense algo sea para que cada rato el malo nuestros en el cinco segundos a caray a caray a qué hora pasaba eso no me acuerdo y manches que le va a ser la gente y dama es la única vez que lo va a hacer convierte la muchacha en una bolita agarra esta energía haz la bolita moldea la como tú quieras pero bien está la muchacha vale eso nomás qué bonito oye no me acuerdo de eso rayos como revives las pinches cosas con este juego dale canal dale si está bien impresionado vale no yo me rifo venga que tú puedes canal tú puedes no por nada es el terrícola más fuerte del todo el pinche planeta o del universo tal vez hablando de terrícolas aviéntase la wea y ahí ya no estaba moviendo tanto anda la osa el gran cayo saman está hablando simón cama concéntrate soy tu conciencia muchacho no es cierto es el gran cayo sama así es que hazle caso rayos que le costa esto demonios qué responsabilidad que hay sobre creen pero ve que cosa con qué fortaleza muchas con qué decisión dicen lo voy a madres y sentirlo lo voy a dar en su madre a este canal aviéntase la hijo aviéntase la ya aviéntase la ya nos pone todos en 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 suspenso eso es todo muchacho un beso madre venkidama muchacho no no o esquivación doble ay cabrón rohan tranquilo muchacho no hay maldad en tu corazón es que tú la puedes agarrar ya fue como una jugada de boli muchachos o por dios no se retorció con un pinche gusano con limón muchachos tómala otra vez el equipo rocada ha sido vencido otra vez definitivamente ahora sí hasta estrella pinche polvito de colores salió muchachos lo logramos todo tranquilo ya se acabó goku lo ha logrado krill y lo logró una fue una pelea bastante cabrona eh una pelea bastante poderosa ahora y no bueno pero ya cayó muerto no ya guardenlo ahí en una celda y vamos no tam este hijo de su madre oh mi dios oh mi dios de mon es que está cabroncísimo vete un chingo de poder ahí demuestra que vete era totalmente más poderoso que goku muchacho ahí tiene la cola no se le había quitado picoro y justamente lo que estaba hablando se va a convertir en chango oro es que dejaste la lunita muchacho oh por dios no más que lo voy a lo voy a enfrentar siendo changibrips lo voy a enfrentar siendo chango itas desmadra lo desmadra lo vas a morir me ha de volar se aprendió la técnica del coche no sirvió de nada de krillin o aguado qué buen chingado ni vegeta puede aguantar eso ya debe haber destrozado todo estar más viendo el espectador y quedará y desmadraditos todos los vídeos y hasta aquí vamos a dejar este capítulo tan interesante ojalá vegeta ya se haya muerto a ver qué chingados si llegaste hasta aquí no mate lo agradezco y fue casi pinche media hora aquí suscríbete y dale un gran like a este vídeo nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie que estamos reviviendo la infancia muchachos yo soy chat bye